Fiesta de grises en la ciudad de Ushuaia con estas nubes que realmente nos permiten de alguna forma también disfrutar de este día maravilloso. No todo el sol y como decían nuestros yaganes, hombre blanco siempre quejarse si llueve, llueve, si nieve, nieve, si sale el sol, sale el sol. La cosa es que nosotros tenemos que poner la mejor onda este día y para eso estamos yendo esta mañana a estar informado. Y por eso, y por si acaso, si algo le duele o le aqueja, bueno, para eso también están las farmacias y nosotros le damos la información para que vaya a buscar su remedio en horario fuera de lo normal. Ahora, como dice hoy, para Ushuaia está de turno la farmacia Jainén que está en Jainén 152, teléfono 432228. En la ciudad de Tolguín también está de turno la farmacia del lago que queda en la avenida Los Sheclams 115, teléfono 0901-4922-291550-1211. Y en nuestra querida ciudad de Río Grande está de turno la farmacia del pueblo que está en San Martín 402, teléfono 02964-422525. La farmacia de turno de toda la provincia de Tierra del Fuego, Antártida y Isla Atlántico Sur, Salud de la Antártida e Islas del Sándwich del Sur. Ahora sí, vamos a las fronteras que por suerte, por suerte, están empezando a hablar. Hay posibilidad de un arreglo, a pesar de que la vienen peleando hace rato la gente de la Dona Chilena, pero hasta el miércoles de hoy, bueno, si un par de días más, dijeron, pero por lo menos hoy se juntan a charlar. Entonces, eso quiere decir que por unos días la situación va a estar, como dice nuestra placa, frontera argentino-chilena, atención, durante las 24 horas hasta el 31 de marzo, carga de combustible normal y agüita para mate, que es lo más importante. Vamos también a nuestra barcaza, que en el día de hoy, afortunadamente, bueno, la barcaza, como sabemos, atiende no en horarios de las 24 horas, pero sí en horarios como para que uno más o menos se maneje y tenga en cuenta. Servicio de barcaza normal, horarios de cruces del continente a Tierra del Fuego de 8 a 30 a 0 a 50 horas y de Tierra del Fuego del Continente de 9 a 15 y de 3 a 0 a 5 horas. De esta manera, hemos compartido la información de cómo y de qué manera está el cruce de la barcaza. Y por si fuera poco, como corresponde, hoy vamos a charlar y arrancar, como lo anticipamos, con nuestro querido coach, Robertito Videla. Así que le damos los muy buenos días y me desplazo hacia el living para ello. Robertito, muy buenos días. ¿Qué tal, Robertito? ¿Cómo le digo Robertito de cariño? Pero usted ya es todo un Roberto. Sí. ¿Cómo andás, sí? Muy bien. Bueno, la verdad que cuando lo tiré el tema me gustó porque, viste, generó ante unos comentarios cómo armar equipos en ambientes tóxicos. Sí. Tenemos más la experiencia de lo contrario. Claro, ya venimos golpeados, ¿no? ¿Cómo puede ser que el mundo siga avanzando a pesar de que son mayores los casos de ambientes tóxicos y ambientes no tóxicos? Sí. Y no es casual tampoco que las cabezas sean tóxicas, con lo cual se torna un poquito más difícil poder revertir toda esta situación porque el ambiente tóxico es un ambiente negativo, básicamente. Mirá que hubo un ejemplo que me trae, cuando leí esto, me acuerdo, por ejemplo, el caso del tristemente célebre Julio Grondona, todos los comentarios que generó esto, ¿no? Claro. Bueno, si había un ente, que como era la AFA, dicen que Julio Grondona era el que generaba la coima y que nunca fue presidente de la FIFA porque él ponía a los presidentes. Claro. Él armaba... Se podía hacer de otra manera, sin intervenir directamente poniendo la cara. Y él armaba lo que vendría a ser estos grupos y ambientes tóxicos en donde, bueno, el beneficio era la coima y el servicio personal. Exactamente. Bueno, lo que pasa es que trabajan por ahí en la sombra, no necesariamente tienen que estar tampoco. Así es, ¿no? Así es el trabajo tóxico. Claro, pueden generarlo a través de, ¿ok? Porque personas como ellas, tóxicas, tienen más y ellos se valen de esas mismas personas. Que pueden estar sentados al lado tuyo y ser parte del equipo, aunque la cabeza no esté, ¿no? Pero está cumpliendo con el objetivo y el mandato del tóxico. Ah, bueno. Entonces, esto hace difícil porque, vamos a poner un ejemplo, por ejemplo, tuviese que producir un programa, ponele. Ajá. Pero, todos sabemos qué es lo que queremos hacer y hay algunos que seguramente... No va a andar, ¿qué dice? No va a andar esto. Claro, quieren que no salga tan bien. Tiene que salir, pero no tan bien. O sea, porque, y sobre todo si se le ocurre a otro, ¿entendés? Porque el tóxico básicamente es un tipo inseguro. ¿Sabe lo que hace? Inseguro, quiero que entiendas... Que no es que no sepa que esté... Es un tipo inseguro y tiene miedo de perder lo que tiene. Básicamente el poder. Claro. ¿Entendés? Entonces, genera una inestabilidad general en el grupo. Porque la idea es que no haya grupo. Ajá. Ni haya equipo. Como lo conocemos como un equipo positivo. Que apunte para un lugar solo, ¿entendés? En el mismo dirección. Qué sorprendente lo que acabas de decir vos. Al respecto sería, si traduzco bien, sería un inseguro emocional que tiene que generar una inseguridad... Una inseguridad, en realidad, en el resto de la gente. Pero es muy seguro en lo tóxico. Exactamente. O sea, sabe exactamente lo que tiene que hacer, lo que quiere y lo hace también por miedo a que muchos de esos seguramente son superiores a él. Ajá. La única forma de evitar que levanten la cabeza es teniéndolos bajos. Para tener una persona baja hay que trabajar sobre el estado de ánimo de esa persona. Entonces, si la persona entra disminuida, por decírtelo, en su carácter, es fácil de manejar, de manipular. Y esa es la idea del tóxico. Y si no es la cabeza, como vos dijiste, el tóxico principal. Puede existir otra persona. ¿Influya? Sí, sí. ¿Influya? Sí, hay. De hecho, en general hay. Lo estamos viendo con el caso que te dije, Grondona, ¿no? Él no era la cabeza, pero no solo influía, sino prácticamente digitaba. Sí. Y por supuesto, muchos de los que decían sí, sí, seguramente eran como él. Con menor poder, menor aspiración. Por menos platita. Sí, algo así. Pero el resto puede ser positivo. Entonces, fíjate vos que en un ambiente tóxico no es tan fácil moverse. Hay toda una estrategia, ¿no? Porque, a ver, lo que tenemos que apuntar, el cómo, lo que tenemos que lograr es generar confianza. Bien, bien. Vamos ahora con cómo. Ya lo detectamos y lo detectamos. Ahora vamos a ver cómo lo resolvemos, cómo lo encaramos. El cómo es a través de la generación de la confianza y la credibilidad. Para eso necesitamos un líder, una persona que sea mirada como tal y sentida como tal. Un líder no es un director. Un líder es alguien que va en una dirección poniendo su pecho por delante del proyecto. Y que todos sentimos que eso es lo que hace. Para protegernos. O sea, si alguien va a cobrar en el viaje, el primero va a ser él. Claro. Lo cual lo hace creíble. Pero, de alguna forma en las empresas esto es lo que tendría o debería ser, por ejemplo, el secretario gremial, ¿no? Sí, sí, lo que pasa es que el ambiente, a ver, también los ambientes son importantes. Hay ambientes que es difícil establecer un ambiente positivo porque las presiones son muchas y porque todo funciona bajo presión. Cuando todo funciona bajo presión, como en los gremios, por ejemplo, que es un problema de poder, de fuerza, la persona no existe. Es expresión, es poder sobre el otro. ¿Entendés? Entonces no existe el equipo de trabajo ahí. No existe. Es un grupo de gente que está haciendo algo. Cada uno tiene algo, pero no existe el espíritu de equipo, que es lo importante. Porque hay unas características para que los equipos sean exitosos. Yo te voy a dar una receta. Por favor. A ver, objetivo en común. Todos sabemos para dónde tenemos que ir y compartimos el objetivo. Ya de arranque, esta es la primera charla, es como las reglas de juego. Muchachos, vamos todos para allá, en esa dirección. Y para que esto funcione y sea creíble para el grupo, tenemos que practicar la empatía, por ejemplo. Por ejemplo, claro. Ponernos en el lugar del otro para entenderlo, para entender también por qué su opinión es tan diferente que la mía. Pero eso no quiere decir que la idea sea buena o mala y la mía al revés. Porque piensa como piensa o porque hace lo que hace. Claro, porque esto evita que nos enfrentemos. El otro, claro. Si no nos entendemos, tampoco nos vamos a comunicar. Si no nos comunicamos, ¿a dónde vamos? No existen las ideas, no existe la alternativa. Claro. Entonces, los equipos lo que tienen es que es una diversidad de gente que te permite ver lo mismo de otro punto. Empatiendo. Claro, después hay que buscarle la vuelta. Otra de las cosas que hay que hacer es practicar la solidaridad. salir de tu egoísmo personal y entender al otro y asistirlo. Porque en un proyecto muchos tienen producción de esto, el otro tiene, vos te ocupás de la visita, vos te ocupás del fondo, vos te ocupás del entorno, de la escenografía. Cada uno tiene un rol y una responsabilidad. Esto es parte de la regla de juego. Espíritu solidario. Exactamente, eso es fundamental. Y la colaboración. La colaboración es fundamental. No hace falta, no debería hacer falta que yo te dijera que necesito algo. Vos debés darte cuenta. Porque si practicaste... Colaboración desinteresada. Sí, sí, estamos hablando... Acá no hay... A ver, en un equipo de trabajo no hay cada uno. Somos uno. Es un equipo de trabajo. Si no, no es un equipo de trabajo. Es otra cosa. Hay gente que trabaja para algo en común y saldrá. No tiene lo que tiene el espíritu de equipo, que es el espíritu de... Realmente de éxito. Sí. De logro cumplido, de satisfacción general, que es mucho mayor que la personal. No importa si tuviste que ver en un 70, 80% o un 10. Ese 10 puede haber sido súper valioso. Claro. ¿Entendés? Ahora, Roberto, vos con lo que me estás diciendo, realmente uno tiene que tomarse el trabajo como un camino a crecimiento personal. Es que es un... A los efectos... Parte de la felicidad, me imagino. Y sí, porque es un trabajo complicado, muy fino, de mucha... Digo yo, de mucha dedicación personal. Claro. O sea, tenés que olvidarte de vos para trabajar para el grupo. O sea, uno no existe dentro de un equipo de trabajo. O sea, cuando nos juntamos a trabajar, tenemos nombres y punto. Pero después todo, la idea general, lo que se hace y lo que se consigue, es por todo. Si nosotros no tenemos esto, lo que no se logra es la integración. Claro. Con razón dicen los chinos. Dicen, no, si quieres vivir de vacaciones, búscate un trabajo que te guste. Claro. Es que es así. A ver. Si te vas haciendo lo que te guste y todo va solidariamente. Deja de ser un trabajo. Claro. ¿Entendés? Deja de ser otra cosa. Empieza a ser algo personal, que te hace bien, que te alimenta, que... Fíjate vos, que hay... Yo digo, siempre hay tres síes en todos los proyectos. Una que tiene que ver con la identificación, con el trabajo y la empresa. Si no te gusta lo que haces, va a ser muy difícil que pases al segundo lugar, que es la integración. Porque no nos llevamos nosotros. O sea, que si no nos identificamos, menos nos vamos a llevar. Porque no me interesa lo que hacemos. No me interesa la empresa, entonces no hay tampoco, como te voy a decir, una mística del lugar. Y esto es lo que le falta a todas las empresas. Porque antes, cuando uno empezaba una carrera en una empresa y la terminaban en esa empresa. ¿Por qué pasaba esto? ¿Y por qué no pasa ahora? Porque antes, la marca, el nombre era importante. ¿Y vos dónde trabajás? Y yo trabajo en Nación. Yo trabajo en Fogas, yo trabajo en esta cosa. Y hace 25, 30. ¿Cuándo escuchás vos ahora un tipo de carrera de 40 años que tenga 10 años en el mismo lugar? No, no hablemos de más. Pero antes, era un honor y era un prestigio. Y hoy, las empresas no cuentan con esto. ¿Entendés? Yo no, tal canal tiene un equipo de trabajo que anda, producción, espectacular. No existe eso. Claro, como pasa en Japón hoy. Decir, ¿dónde trabajas? En Honda. ¡Oh! Trabajá Mitsubishi. ¡Oh! Es que esto es importante, Manu. Porque si vos no te estás identificando con la empresa, tampoco te vas a calentar por la empresa. A ver, hay muchas empresas acá conocidas, muy conocidas. Segundos finales. ¿Eh? Segundos finales. Donde la gente sale y se pone la campera porque no le gusta que le vean con la empresa. Ah. ¿Entendés? Hay otros que salen así, con la camiseta, y se van con la campera que atrás dice una marca determinada. Y van bien y contentos. Se ha perdido en el trabajo. Claro. ¿Entendés? Se ha perdido esto. Sí, sí, sí. Entonces, este espíritu, este es el espíritu de equipo, este es el espíritu positivo que debe reinar dentro de un equipo de trabajo. Si vos no lográs esto, no lográs nada. Claro, que hoy en eso el epítome sigue siendo el Google, ¿no? La gente que trabaja ahí, ya está. Exactamente. Si estás trabajando ahí, listo, ya. Es que es una empresa que entendió cómo funciona y entendió cuál es la mejor manera de sacarle rédito a la gente que se dedica a eso. Porque la palabra dedicarse implica dejar de hacer muchas cosas para dedicarse, de verdad, como uno acerca de la familia. Maravilloso. Y la música que estamos escuchando en fondo no es casual. No, no. Me gusta la gente que además es la cortina de tu programa de radio. Sí, que anda muy bien, gracias a Dios. Y siempre tengo gente interesante. Donde va gente que emprende cosas y que entiende que pensar en la gente es importante y juntarse con gente como la gente también vale la pena y de eso se trata. ¿Los jueves a qué horas? Los jueves 17 a 18 por Nacional. Radio Nacional. Bueno, estamos a tiempo, así que aquellas personas que quieren saber más sobre este tema lo pueden hacer una hora tranquilamente en el programa de radio que tiene Roberto Videla por Radio Nacional de 17 a 18 horas. Gracias, Roberto. La verdad que a mí me encantó esto, dijiste, ¿no? Yo me quedé con el hecho que uno tiene que aprender a amar el trabajo que está haciendo. Sí, señor. Si no... Es la base de todo. Es la filosofía del trabajo. Exactamente. Vivir mejor a través del trabajo. Se puede. Hay que hacer las cosas bien y entender por qué lo haces. Gracias, Roberto. Gracias, Manolito. Bueno, nosotros felices y contentos de arrancar con todo lo que tiene que ver justamente para llevar las fiestas en paz, como decimos siempre. Hacemos la pausa y volvemos. Ya está la gente de la semana, el prematuro, que a mí me encanta el tema y vamos a charlar cómo y de qué manera. Realmente hoy estamos en condición de afrontar esto que en otro tiempo parecía un imposible. Hacemos la pausa y volvemos. Tengo muchas ganas de escribir una canción, pero no se me ocurre nada. Entonces agarro la cuchara, el tenedor, el cuchillo y empiezo a cocinar. Después de hacer esta mezcla yo pensaba tirarme una siestita para estar por la noche pila, 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 siempre es la pila en la vida. No me confundas con ese gatito, vos sabes, yo soy un ratón. Pilas, 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 vamos.